Habíamos prometido que iba a cerrar con Pato Sardé de Liconea, en esta mañana, a ver en qué anda el rock argentino, en nuestra cuarentena, a un día de cumplir 20 años con Mega. ¡Qué himno, ¿no? Tremendo. Habíamos prometido que iba a cerrar con Pato Sardé de Liconea, en esta mañana, a ver en qué anda el rock argentino, en nuestra cuarentena, a un día de cumplir 20 años con Mega. 20 años de Mega mañana, y estamos con Pato Sardé de Airbag. Hola, Pato querido, BBC, todos te saludamos en Mega. Hola, equipo. ¿Cómo andas? Mega, ¿cómo va? Buen día. ¿Todo bien? Bien, muy bien, por suerte. ¿Te levantaste temprano después del Airbag Live Show de ayer? Sí, sabés que dormí poquito para estar ahí atento al teléfono, así que me clavé dos horitas, porque me acosté tarde, ¿viste? Entre que terminamos, y nada, saludamos un poco, y vemos los números, todas esas cosas, se va pasando la hora. Contémosle a la gente lo que están haciendo todos los miércoles. Es algo, te digo, porque muchas bandas, lo hablábamos el otro día, Pato, están conectándose con su gente a través de las redes, obviamente, por los tiempos que corren. Divididos, graba canciones, cada uno hace sus cosas. Pero ustedes inventaron algo muy novedoso, que es un show en internet de TV, prácticamente. Vos has seguido conduciendo con invitados, ¿no? Sí, totalmente. Tocamos, hay invitados, hacemos reacciones, no sé, contamos chistes, no sé, cualquier cosa, pero nos divertimos. Y ayer estuvo... Abel Pintos. Ayer estuvo Abel Pintos, en el show estuvo muy bueno. El otro día estuvo, no sé, el Momo, que es un streamer, es un pibe que en la comunidad de streamers y videojuegos es un rey, y es amigo nuestro, entonces estuvimos haciendo una entrevista también, hablando un poco de todo. Y a veces dura dos horas, dos horas y media, tres. Está buenísimo, porque nos descargamos un poco nosotros. Y también hay música, te vi con la guitarra ayer. Exacto. Tocan, tocan un poco. Claro, tocamos un par de temas, siempre tocamos un par de temas y volveamos también. Todos los miércoles, solo los miércoles. Los miércoles, dos veces por semana, los miércoles y viernes, los miércoles y domingo, depende. Perfecto. ¿Cómo se te ocurrió, Pato? Porque hay mucho de periodismo y de televisión, tenés una escenografía con Guido, están sentados como conductores, digo, es algo novedoso, está trabajado como un programa, digamos, no es que pones el live, tienen hasta un guión. Hay como, sí, tratamos de armar como una mini rutina y con las secciones como para no perdernos, porque, viste, si no nos vamos por las nubes, tenemos ahí como un pizarróncito donde tenemos un par de cosas escritas, pero la cosa, sí, nosotros siempre quisimos hacer como una especie de podcast, hace mucho, donde podamos hablar de cosas que quizás en los programas de televisión no hablamos. Hace mucho que no vamos a la tele. Claro. Ya son muy pocos los espacios que hay en la televisión, queda, bueno, el programa que haces vos. La viola, sí. Y después muy pocos lugares. Entonces, teníamos van a armar esto, y lo teníamos ahí en medio, con las cámaras y eso ya armado. Y cuando pasó todo esto, dijimos, bueno, listo, ya está, hay que hacer. Es ahora. Claro. Bueno, Pato, venían con un ritmo antes del aislamiento social, de la pandemia, cuarentena, que parecía que iba a seguir, digo, como un diamante, así de fácil, uber puber, perdido, que estábamos escuchando, y se venía este disco largo, este disco doble, que ayer en Velázquez también venía comentando, digo, ¿en qué quedó? ¿Van a seguir, pese a la situación de encierro que hay en el mundo, sacando canciones, hasta sacar el disco, van a parar, ¿qué decidieron? No, por supuesto que vamos a seguir, no te digo que voy a salir ya, mañana, con el disco, porque me parece que estamos todos con la cabeza en otro lado, pero más que nada para un disco, tal vez una canción aislada tiene más sentido, pero ahora en el disco, tal vez vamos a esperar un poquitito más, no mucho, pero sí estamos en el estudio también, nosotros tenemos un estudio donde es como una casa también, donde nos venimos a quedar acá, ¿viste?, con Guido, entonces podemos seguir trabajando, seguir mezclando, etc., y yo creo que va a salir, estamos esperando novedades, ¿viste?, de qué va a pasar con esto, y tomaremos la decisión. Hay un tema que escuché precioso, ¿no?, que digo, ¿van a esperar a decidir sacar el disco, o van a seguir con esta forma de singles? No, no, ya tenemos ganas de sacar el disco. Ah, ahora va el disco perfecto. Sí, sí, ya tenemos ganas de sacar el disco completo, este, por supuesto con una canción líder, que salga a defenderlo, pero tenemos ganas de sacar el disco completo. Es largo, me decías, Pato, largo, lo que se dice doble, cuando se fabricaban los vinilos o los CDs, ¿es un disco largo? Sí, totalmente, es casi, no es que es casi, arrancó como disco normal, después se fue extendiendo, pasó a disco doble, entonces para no andar llamándolo doble decimos que es como un disco largo, pero es como, son muchos temas, muy enredado, y hay mucha variedad, así que, eh, la cuestión va a ser que lo vamos a sacar y vamos a querer salir a tocar, y todavía nos van a decir, no, muchejas todavía no pueden tocar, claro, sí, va a ser complicado. Con lo que les gusta tocar, eh, Arba, y con la cantidad de shows que tienen, bueno, tenían el Luna Park ya agotado, ¿no?, que la gente es tan ansiosa que está mandando mensajes por todos lados, pregúntale por el Luna, y te voy a preguntar, pero ni vos, ni yo, ni el presidente sabe qué va a pasar de acá en adelante, ¿no? Totalmente, totalmente, la verdad que es una incógnita, este, es vivir el día a día, por lo menos estos tiempos, estas semanas que quedan, este, esperar un poco y tener un poco de paciencia, que la verdad que es muy difícil, cada vez se hace más corta la paciencia, pero bueno, hay que, si no terminamos como la señora del otro día, que se fue a la plaza tranquila. Total, total, no le importó nada. ¿Viste la que hizo? Tengo 85, denme una hora de sol, les dijo. Olvidate, no le importaba nada. Absolutamente. Bueno, para tratar con Guido, entonces, están contenidos, siguen grabando, siguen, cuando uno tiene un disco por sacar, ponele que la inspiración te agarra en un momento con la guitarra, decís, no, basta, ya tengo disco, compongo más adelante, o se sigue tirando magia compositiva. No, se sigue, más en esta situación, es como que tenés ese permiso de grabar de nuevo y seguir metiendo cosas, así que lo estamos haciendo, eso lo estamos haciendo de una, me parece que es fundamental. Pato, no me digas quién, para guardar el secreto, pero no es una banda, quieren obviamente invitados en sus discos, pero les gusta grabar ustedes, producen ustedes, no sé qué, ¿en este disco va a haber invitados? Es probable, es probable, es probable, es una de las canciones que estamos por, que sería como la próxima, hay un invitado muy especial, así que a vos te va a encantar, fuerte, te va a gustar. Dios mío, Dios mío. Hablamos de él varias veces, y el otro día me escribiste y me olvidé, boludo, de contestar que lo vi, y después, y bueno, nada, todavía tenemos que terminar de grabar esa parte. Yo te pongo dos a ver, por privado obviamente, te pongo dos a ver si intuyo quién puede ser. Dale, dale, dale. Te pongo dos a ver, pero capaz que nada que ver. Ratito, bueno, estamos acá para lo que sea. No vas a tirar una pista, nada, estamos esperando, yo estoy escuchando, a ver que se le está apuntando. A mí no me gusta presionar, lo va a decir en su momento, cuando lo tenga que decir. Porque, a ver, ¿es un invitado que canta? Sí, es un invitado que canta, y la canción es esa, ¿viste? Sí, sí, la canción es muy preciosa. Pero digo, yo no sé, corregime, en todos los discos de Airbag, han tenido guitarritas, invitados, no sé qué, pero cantantes, si no me equivoco... Totalmente. ¿Han tenido? Sería la primera vez. ¿Sería la primera vez? Bueno, ¿ves? Estaba tratando de repasar la discografía y no me acordaba que hayan invitado a algún cantante entre tantos discos. Claro, lo que pasa es que como estamos separados, claramente no podemos juntarnos a grabar, entonces había que grabarlo en su lugar. Entonces, por eso todavía no lo confirmamos ni nada, porque está en esa parte, ¿viste? Tratando de ver cómo... No todos tienen un micrófono bueno en su casa, por más de que sea este tipo es un grosso, pero a veces uno no tiene armado para grabar, así que nada, esa es la parte complicada. Ahí te mandé mis dos nombres, Pato. Te quiero mucho. Un saludo seguido a la familia, a los Ardeli, a la familia Airbag, que son millones, que están ahí pendientes de lo que hacen en las redes de Airbag, que también son fuertísimas. Más de medio millón de personas por The Airbag Live Show tienen. Es impresionante la gente ese copa. Y obviamente las canciones siempre las esperamos en Mega, Pato. Bueno, gracias a vos, Bé, gracias a todo el equipo ahí presente. La verdad que Mega es lo más grande que hay. Mañana cumplimos 20 años, Patito. Por eso, es tremendo. Hace tantos años que vienen abancando la música nacional y poniéndole el pecho a las situaciones. Y ustedes que están ahí haciendo el trabajo de alegrar las mañanas a la gente, es increíble, porque ustedes también tienen sus preocupaciones. Familias salen de sus casas, no saben qué va a pasar. Y bueno, sin embargo, están ahí todas las mañanas. Así que muchas gracias. Pato, sos un divino. Gracias, hermano. Saludos por ahí. Beso a todos. Chao. Pato Sardeli, Airbag, en Mega, esperando su disco, su nuevo disco. No quiero meter presión. Pero para los fanáticos, las fanáticas, los que amamos la música, ¿sabes lo que significa un nuevo disco en plena pandemia? Sería buenísimo. Es la emoción que produce. Vas allá de las dificultades y qué sé yo, ¿no? No, un disco de Airbag, ¿sabes qué? No, no, pero te cambia la cosa. Te cambia el día. Te cambia la pandemia. A veces, bueno, de acá a 20 días, ¿sabes qué va a estar guardado? No, y además... Y tenés la alegría de escuchar... Un tema es un tema, pero si sacan un disco largo... Un disco nuevo de la banda que más te gusta. Lo analizás 20 días, 30, estás escuchándolo, volvés a escucharte. Yo creo que van a esperar a ver hasta cuánto va la cuarentena y en cualquier momento, por suerte, ya los tienen grabados prácticamente. No, no es una genialidad. Airbag, como siempre, con su don de gente y su talento musical en México.